Ya ustedes se llaman República Dominicana. Son la primera delegación que sale de manera formal este año para este tipo de programas. Nosotros necesitamos que ustedes sean muy inteligentes, pero sobre todo que ustedes se cuiden uno como otro. Cada uno de ustedes ya son parte de este ministerio. Cada uno de ustedes ya son República Dominicana, como les acabo de decir. Córtense bien, nosotros confiamos en ustedes. Lo elegimos porque entendíamos que el perfil de ustedes, o sea, no inspiraba esa confianza, pero sobre todo porque entendemos que lo van a aprovechar y que van a poder venir a multiplicar esa experiencia a otros jóvenes que merecen esa oportunidad como ustedes también. ¡M República Dominicana! ¡Gracias por ver el video!